Bueno muchachos, ¿cómo están? Feliz día, son hora colombiana, son las 11 y nos sale 11 y 36 de la mañana, ok, bueno. Les traigo para hoy el tema de los carburadores, los carburadores de Susbarna y Mitsubishi, la diferencia y cómo los pueden calibrar y cómo los pueden adaptar. Miren, me haces un favor, me presto un carburador de Susbarna, bueno, en este caso tenemos aquí el carburador, sin importar la marca, vamos a ver, es un carburador de 43 Mitsubishi o como dicen, vulgarmente dicen, bueno, en algunas partes le dicen carburador chino, bueno, igualmente la Mitsubishi y esa maquinada, los repuestos que hicieron son muy similares. Bueno, aquí vamos a verlos y por ahí a la entrada, vamos a buscar las diferencias, por qué un carburador se puede adaptar y por qué uno no, y las diferencias. Entonces, si miramos esta parte aquí de circoferencia a esta, esta es mucho más pequeña que esta. Eso básicamente es, viene o es, es más que todo por el tema, no tanto de la cilindrada del motor como piensa en uno o en otras, sino del diámetro de las bridas, las bridas que son las que trabajan con ellos acá, donde ellos pasan el combustible y también adquieren el aire. Entonces, si la analizamos un poquito más de cerca, vamos a analizar que cambia la circunferencia y cambia también la entrada del aire, la altura. Por eso estos carburadores de Susbarna se pueden colocar en máquinas como la chindagua, porque la brida coincide con este hueco. Mientras que este carburador de Chino Mitsubishi no consigue, no consigue. De resto, todo básicamente es igual. Pero, no puedes adaptar un carburador de estos a una guana chindagua para economía. Este sí lo puedes adaptar, por simplemente la altura y bueno, pues, este influye mucho, el que influye mucho es el aire, la respiración. Bueno, voy a enseñarles para el día de hoy, cómo desarmar, revisar un carburador de esta máquina. ¿Qué vamos a necesitar? Lo más probable un destornillador de estrella y uno de palas y pueden, pues, también sería muy útil. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar por completo, yo a esto le doy más o menos, yo a esto le doy un atornillador así, que le quieren aprender mecánica, miren cómo se manipula un atornillador, le van a manejar de diferente forma. Y listo, le das más o menos unas 20 vueltas. Ahí tú calculas que ya como que ya se recuesta el tornillo, quiere decir que ya salió. Igual este. Dios mío, que no sea un cliente, que no sea un cliente, y no me interrumpa el video, que no sea un cliente. Bueno, aquí ya soltamos y vamos a liberar esta base por completo. Aquí hay una membrana. Para aprender mecánica y querer desmarcar su máquina, hacerlo correctamente, tiene que memorizarse qué es lo que trae la máquina. Si ustedes no sean expertos, van a saber que aquí hay una base y aquí eso ya es una membrana. Pero ella lo que hace es simplemente estar aquí encima y tiene unos huequitos por el tema de los ductos y los respiradores. Esta aguja que está aquí es una aguja, algunos le dicen aire, algunos le dicen, bueno, aguja de combustible menor, bueno, eso tiene varios nombres. O de baja, aguja de baja, bueno, eso tiene, dependiendo. Entonces la vamos a sacar por completo, sin importar las vueltas que le quitamos, no importa. Aquí, aquí, hasta aquí lo vamos a dejar. Esto no se toca, a menos que esté frenado, esto no se toca. Aquí tenemos una base, la cual tiene adentro una aguja, que se la pueden observar, y esa aguja se llama aguja de gasolina. No como los demás dicen, no, que esto es una aguja, no, esto no es una aguja, esto se llama, eso prácticamente viene a ser casi que un chicler, porque tiene cauchos, las agujas no tienen cauchos. Esto es una aguja, que como tal es casi como una aguja real. Aquí tenemos el carburador, la membrana y el chiclero. De esta parte de aquí, liberamos, y ya sale aquí el cebador, que no lo vamos a tocar, no es necesario, pero ya que lo desalmen, a menos que esté roto o dañado. Y aquí tenemos, vamos a quitarme el guante, porque es que estas partes son más difíciles de manipular. Aquí tenemos que si tú quieres desbarar tu máquina, lo único que vas a analizar es si este señor está tapado. Si no está tapado, lo vuelves, lo dejas por aquí a un lado, o lo quieres montar, o lo dejas por aquí a un lado, y si está tapado, lo destapas, lo pones, y vuelves y armas tu carburador sin moverle una sola pieza. Te prometo que vas a desbararte rápido, y te va a servir bastante, porque no vas a descachar nada más. Pero, si ahí está limpio, y la máquina tenía un fallo, entonces lo que vamos a hacer es simplemente, es tratar de levantar esta membrana que está aquí. A ver si sale, no le recomiendo siempre sacarla así por completo, porque ella se va a partir. ¿Entiendes? O sea, ella se va a dañar. Si tienes, la única es que tengas, si puedes quitar la membranita sola, pues mejor. Pero si no, vas a utilizar un bisturí o algo, y mira lo que vas a hacer. Con él lo vas a pasar, como es tan delgado, lo va a sacar el diaframa. Bueno, Luis, vamos a ver si el diaframa está bueno. Aquí lo van a aprender de una. Observe bien. Esta puntica tiene que estar bien. Este señor no debe estar roto, y la membrana tiene que tener cierto movimiento, como este. Excelente. Quiere decir que esto es nuevo. Acá, esto está perfecto. Pasamos aquí a este tema. Bueno, lo que se revisa en la leva, que la leva no esté en esta punta rota, que no esté así, o que no esté así, o levantada, como es siempre. Entonces, ahí está ahí, vas a revisarla a ella. Si está bien, la dejas, como en este caso. Esto está bien. Lo que pasa es que lo estamos manipulando, pues por el tema del video. Vamos a soltar este tornillito que está justo aquí, muchachos. Bueno, que me quite este guante, porque es que con el guante no puedo sujetar la leva, o el punzón no me va a ir muy bien. Entonces, vamos a quitar este tornillito hasta cierto punto. Soltamos, y dejamos quedar aquí el punzón, el resorte. El punzón, ¿cómo saber si está bueno? Simplemente, tiene que tener una buena punta. Ahí se ve, mírenla. Y no debe estar roto. Bueno, entonces, el resorte es lo mismo. Estos temas es casi, básicamente, es lo mismo. Bueno, aquí tenemos la base. Esta la pueden lavar con gasolina y volverla a montar. Si no, pues, hacer lo posible que se arme limpia. Aquí vamos a poner el punzón nuevamente. Vamos a poner el resorte. Y vamos a tomar la leva y la vamos a poner justo así. Cosa que ella quede así. Y la pepita que ella tiene, la palanquita, quede sujetando, quede sosteniendo, por decirlo así. El resorte, ¿no? El resorte, ¿no? Y vas a tener ahí, la vas a apretar. Espero puedan hacer eso. Yo no le veo mucho. Si, los guantes están un poquito sucios. Bueno, y ahí quedó. Tiene que estar así. La altura varía. Dependiendo los anillos que pidan, cuando están muy gastados, hay que subirlo un poquito. Pero si la máquina está nueva, de repente no hay que nada. Ella casi siempre queda a esta altura, miren. A esta altura de estas piezas. De esta base. Tiene que ver que la altura, pues, varía. ¿Qué vamos a poner? Vamos a poner nuevamente la mallita. Acá. Bien. Se pone que quede bien puestecita, así, ¿no? Ponemos el diafra. Esta es una membrana. Ponemos la base superior. Y volvemos a poner otra vez el diafra. Recuerden que la parte gruesa va hacia abajo. Ahí no hay pierde por los huequitos. Ustedes seguían con los huequitos y ahora pueden armar su carburador fácilmente. Muchachos, si tienen alguna duda, don Luis, miren que esto y esto. Tranquilos. Un saludo muy especial. A Don Erney, a Don Fabio, a Don Gonzalo, a John Jairo, a John Frey. No, eso. Mejor dicho. A todo, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Huila, Tolima. Especial a Cundinamarca. Cundinamarca es bastante. Tenemos bastante clientes. Nariño también tenemos en la Cruz. Antioquia, Apartado. Bueno. Ayondo, ya tengo un tocayo también. Bueno, muchachos, vamos a apretar estos tornillos. Como ya pusimos esto con el orden que estaba antes. Ustedes luego simplemente tienen que analizar lo que ustedes desarman y tratar de memorizar y ponerle un poquito de lógica y sentido común y verá que les va a ver muy bien. Bueno, aquí ya lo tenemos así. Entonces, lo que vamos a hacer es ahora poner la aguja. Muy bien, encontramos la siguiente. La vamos a poner aquí y esta aguja la vamos a meter por completo allá. Por completo. Entonces, esto no va a ser por completo. Vamos a ver qué y cómo la vamos a recalibrar cuando haya así. Vamos a simular de que esta máquina está prendida con su carburador. Está prendida. Está en funcionamiento. Para calibrar esta aguja, si la máquina está prendida, la vas a tener que ir acelerando. Así. Les explico. Cuando la oprime, ella va a empezar a acelerar así. Y lo que van a hacer es ser cerrada. Si está por completo cerrada, apenas la prende, la aceleró, se va a apagar. Entonces, la vas a prender y la vas a dejar prendida. Y vas a abrir esta aguja donde, si digamos tiene el destornillador acá o acá, de donde termina la parte superior, empezamos a contar al mismo sitio, por decirlo así. Vamos a esperar que aquí se me soltó este señor. Está aquí. Salimos una vuelta de donde estaba y empezamos a acelerar. Si ella desboca al tope, la dejamos ahí. Si no desboca al tope, vamos a tener que abrir un cuarto de vuelta más. Entonces, que sería para una vuelta y una vuelta. Pero si no da un cuarto de vuelta, yo creo que con eso es suficiente. Y su máquina va a desbocar, acelerar supremamente bien. Si con esto no coincide, no funciona, tienes que pasar a revisar. Puede ser la brida, la parte plástica o otra cosa. Porque aquí ya no hay problema porque esta es la calibración de ella. Bueno, compañeros, espero que les haya gustado el video. Bendiciones y muchas gracias a los nuevos suscriptores por estar acá en mi canal. Disculpen la humildad. Es un video completamente humilde. Pero les va a servir y les va a dar mucho provecho en el futuro. El futuro que tenga sus máquinas. Luis, ¿qué recomendaciones me haces? Fuera del contexto de eso. También no oigo aquí la marca, pero hay unos líquidos que venden como estos. Y los aplicas de repente en los tornillos y te van a quedar bien ajustados. Lo otro que te recomiendo, esto lo puedes conseguir en los remates y los venden. Mira, que esto es algo que, aunque esto sea tan, esto es demasiado barato. Muy barato en un remate. Pero la utilidad que te va a dar y lo que te va a salvar va a ser bastante. Porque cuando tú vas a calibrar este carburador, mira lo que va a pasar acá. Vas a quitar con él esto y vas a maniobrar la aguja de la gasolina. Mira. ¿Cómo se calibra, muchachos? Como este está nuevo, no lo vamos a molestar. Pero, lo que sí les digo, o les recomiendo, que sí les digo de corazón, es que tengan esos atornilladores porque cuando lo necesiten van a poder calibrarlos a ellos. A veces solamente se cierran y se abren en dos vueltas y quedan trabajando los carburadores excelentes. Estas aguas son muy fáciles de calibrar. No tienen cinta, a menos, pero la máquina tiene que estar, como les digo, la máquina tiene que estar en encendido. Entonces, muchachos, les agradezco mucho. Y gracias a los nuevos suscriptores, creo que les voy a informar que creo que ya esta semana nos da respuesta al canal de YouTube porque ya nos llegaron las notificaciones de que cumplimos completamente los requisitos para tener prácticamente ya tener el canal que se dice, bueno, con todas las de la ley. Entonces, feliz día. Bendiciones. Son las 11.48. Me despido. Bendiciones.